Esta es la voz del pueblo Somo Pueblo, aquí estamos en una entrevista Ricardo Gripol, Eduardo Sánchez Tolentino El Piro de este lado Con Santiago Matías Alofoque Bienvenido a Somo Pueblo Gracias, coño, pero ese intro es como que estamos en el FB Bueno, no, lo que pasa es que venimos calientes Porque tú sabes que tú tienes una historia con nosotros Así es Entonces a nosotros nos interesa, primero Como uno se respeta Ver si hay un respeto, ¿me entiendes? Porque hubo un comportamiento de tu persona hacia nosotros Que nos dio a entender Que tú estabas en hacer un lío Y que tú estabas respondiendo a intereses En un momento del PLD Porque nosotros le estábamos dando durísimo al PLD Para el tiempo de las elecciones y la plaza de la bandera Entonces tú no tiraste un tuit Diciéndonos que nosotros somos unos MMG Que no hagamos un doping y todo eso Y uno entiende que eso amerita una disculpa, ¿me entiendes? Mira, lo primero es que yo no me siento orgulloso De esa situación Los políticos A veces hacen pelear Plataformas, personas Y ellos al final terminan comiendo juntos sobre la mesa A menos me dio esa crianza de confrontación Y menos con una plataforma que yo no conocía Que ha tenido Su forma de hacer las cosas Pero nadie quita tan bien De que ustedes han tenido muchas causas justas Que han peleado Que yo pensaba realmente que tú eras un ejército Y veo que son dos personas Y yo digo, señores Es un trabajo enorme que ellos hacen Y sí, amerita una disculpa de mi parte 100% Ese comportamiento Y me quedo una enseñanza Que es básicamente pensar las cosas No irme a la ligera Y yo tengo 38 años Y yo sé que al final Yo voy a seguir madurando Porque Fue muy candente Estas elecciones Y nunca antes de la historia Habían jugado a la red social Un papel Tan fuerte como ahora Eso no es una excusa Por la agresión Eso no es tampoco Algo que yo tenga que Venir y que agarrarme de eso Pero sí fue algo Que no me sentí cómodo después Cuando lo pensé con cabeza fría Tú sabes Yo te quiero hacer una pregunta A ti te dijeron que no atacara Porque yo me encontré tan raro eso Y yo inclusive lo hablé con Pedro Y le dije Vamos a darle fuego Porque a mí la impresión que me dio Nosotros nunca te habíamos atacado a ti Ok Ni siquiera tú haciéndole campaña a Gonzalo Nunca te habíamos atacado Y de repente de la nada Sale este ataque A nosotros Sin conocernos Y sin nosotros Haberte agredido Entonces yo lo que digo es De las principales oposiciones Y la plataforma que jugaron Un papel más fuerte En el último año Y en el proceso electoral Fuimos nosotros Nosotros hicimos una oposición radical Que quizás ningún otro partido la hizo Entonces Esa agresión tuya De repente hacia nosotros Sin nosotros Haber intercambiado Nada Sin haberte agredido Con insultos Con mala palabra Hablando de doping Cuando tú has sido víctima Porque yo he visto La ficha que a ti te sacaron Yo he sido víctima Pero también A nosotros Los tres hemos sufrido De la misma vaina Y yo dije No, pues se fue un mandado Y te tiré lo que te pago Por esta gente No, no, no Eso fue Vuelvo y reitero El calentón De las redes Con lo de la Plaza de la Bandera Yo me vi Muy Presionado En el sentido De que Había una presión De que Las figuras que no Iban a la Plaza de la Bandera Y rendían Como esa pleitesía O ese honor Al momentum Eran excluidos Eran excluidos Lo tenían como enemigo Del pueblo Y también había figuras Ahí Que se escudaron En la lucha Del Legítima Porque yo siempre lo dije Están ahí los videos De exigir Explicación a la Junta Se escudaron de ahí Para atacar a personas Incluyéndome Cosas que pasaron A nivel musical Se fueron a lo personal Y vieron eso Como una ventaja Como para darnos Y guayarnos Y que la gente No cogiera odio Y ¿Pero en qué tenemos Que ver nosotros con eso? No Y otra cosa La pregunta La pregunta Era que mucha gente Ahí se escudó Vuelvo y reitero En esa causa Que encabezaron ustedes Para atacar personas Y yo lo que debía hacer Para serte sincero Era atacar A ese grupo O a esa persona Y no Generalizar Somos pueblo Porque ahí se fue El error mío Que lo estoy admitiendo aquí Y por lo cual Vuelvo y reitero Le pido disculpas ¿Y cuál es ese grupo? Esa persona ¿Quién es? Es algo que quiero obviar Porque Ya es cosa pasada Vuelvo y reitero Fue una experiencia Que viví Muy grande Yo tuve dos días Con el Instagram Realmente con mucha presión Yo ni sabía ni qué hacer Porque yo dije Coño Ok Yo estoy Apoyando Un candidato tal Que la constitución Me lo Me reguarda Tiene el derecho De elegir Y ser elegido De elegir Y ser elegido ¿Cómo va a ser Que Vuelve y iniciarme Este mal motreto De la Junta Ya yo soy un tigre Que soy antipatriota Un tipo que De su propio De su propio capital De su dinero Que se gana Con el pueblo Yo soy un tipo Que estoy ahí Siempre con el pueblo Entonces ¿Cómo la gente Se olvida De un momento a otro De todo lo que yo hago En el sentido social En el sentido cultural Y todo Simplemente Porque no he ido A la Plaza de la Bandera Y en ese tenor En la Plaza de la Bandera Estaban haciendo la protesta Y eso Pero yo hay comentarios tuyos Que tú decías Por ejemplo Los líderes somos nosotros Entonces Entonces La gente de la Plaza de la Bandera Incluyéndome a mí Incluyendo a todo el que iba Entendió Que tú Y un grupo de personas Estaban en contra De la protesta Porque Cuando tú hablabas En el radio Decías No Que ellos Que son líderes Los líderes somos nosotros Entonces Tú dices Que era una persona O dos personas Pero en verdad Lo que tú Estabas haciendo Era Como si tú Lo que estabas vendiendo Era que lo de la Plaza de la Bandera Era un show Y una mentira Para mí Lo de la Plaza de la Bandera Fue politizado Y yo estuve Un ejemplo Con jóvenes Que fueron Con todo el amor del mundo A la convocatoria Y yo le pregunto El día de hoy Le he preguntado A muchos jóvenes ¿Qué tú hacías En la Plaza de la Bandera? No Quería explicación ¿De qué? Yo no sé Y le dije Yo tú sabes Que hay una respuesta Por arriba De esa explicación Que tú querías Es verdad No, yo no sé No saben lo del informe De la OEA Que es un mal motreto Para mí En el sentido De que excluyó A todos los partidos políticos Donde hubo una conversación De todos los partidos políticos Para cancelar Las elecciones municipales O sea que al final El juego político Hace un ejemplo Que gente como yo Ponga huevos de dinosaurio Y tú no crees Yo te iba a decir algo Tú sabes qué fue Ahí hubo Es verdad Lo que tú dices Que se politizó Pero yo te voy a decir algo Las primeras agresiones Vinieron desde ese horizonte Tú no fuiste el primero Vino el Boli Con lo de los pop Y los guau 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 Se fue caldeando el ánimo Otro de Pero si se El Alfa Yo creo que fue Que hizo un video No, el Alfa no ¿Quién fue que lo hizo? Si usted supiera Cuando el Boli Hace el tweet Boli y yo Estábamos chocando egos Porque hemos tenido Dos episodios De choque de egos Y yo no apoyé Eso del Boli Yo declaré al Boli Enemigo De la juventud Porque él y yo Estábamos chocando Chocando egos Por el problema del mañanero Que el sin filtro Que la foca es radio Baina de youtube De contenido Estábamos en chisme Y yo no apoyé eso Y cuando el Boli Hace ese tweet Yo fui uno de los incendiarios De esas declaraciones Si pero oye que pasa Se sintieron agresiones A lo que era la protesta De la bandera Que si era pura Te lo digo yo Porque no ha sido la primera Nosotros tenemos años en esto En el 16 Nosotros estábamos ahí mismo Y esto se hace Con las mejores intenciones Del mundo Pero que había mucha gente Escudándose ahí Yo no te digo que no Políticamente Por un ejemplo Si es para que la Junta Explique Por qué el Seban Pero déjame explicarte Porque tú no me has terminado El Seban nace aquí Pero es que tú no me has dejado terminar Empiezan agresiones Por ejemplo Del Boli Un candidato por el PLD Ok No sé quién fue el otro De verdad Pero estaba apoyando El PLD no entra Entonces entra tú Y no agredes personalmente Con mala palabra Y tocando temas de droga Cuando tú hacías víctima De eso mismo Entonces nosotros dijimos No pues esto es un ataque Del PLD No hay otra O sea pero no está atacando Un candidato a diputado Del PLD Otro raperos Que era uno que andaba en campaña Que no me acuerdo ahora Cuál fue Que no tiró Y viene tú de tercero Con esa agresión Entonces yo dije Yo nunca Yo nunca he He sido Parte del PLD Como activista Yo sí apoyé Un candidato Gonzalo Castillo Que para mí Era un buen candidato Un tipo competente Independientemente Del pensamiento Que tenga Somos Pueblo En otras En otras dimensiones De lo que es Gonzalo Castillo Que para mí Volvió a ser un buen candidato Lo conocí Para mí hubo un mercadeo erróneo De él Lo quisieron vender Como un candidato Como un político Y él realmente Lo que es Un empresario Y pero como tal Como tal Yo le abrí las puertas De mi plataforma A todos los candidatos Y al final Cuando yo pongo el huevo Yo me siento y digo Pero somos pueblo Y a los foques Tienen causas en común Porque ustedes fueron Que despertaron A la juventud dominicana Al final Y yo cuando abro La sección de entrevistas A los foques sin censura Yo hice una consulta Ahora que un millón de views Y yo no tenía necesidad De entrevistas políticos Pero yo viajando a España Viajando a España Que tengo negocios allá Con Miguel Ángel Tavera Bombón Dominicano Residente en Francia Que es mi compadre Que es mi socio De la compañía Bombón Production Que hacemos gira para allá Yo me topo Con el fenómeno Va en la iglesia Iglesia Sí, el de Podemos El de Podemos Que ya no soy fanático de él Es ilusión Y yo digo Señores Hay que cambiar la forma De hacer política En República Dominicana Hay que tratar De que la juventud En su mayoría Se interesen en política Sepan que hace un regidor Un diputado Un senador Un alcalde Y todo eso Ahí fue que comencé A hacer las entrevistas Y entrevisté A Don Hipólito Mejía Que le agradezco muchísimo La primera entrevista Fue con Don Hipólito Duré dos meses Dos meses Trabajando la entrevista Y ahí fue que comencé Después le hice la entrevista A Luis Sabinadera El presidente actual Y ahí fui abriendo Las secciones de entrevistas Para los políticos Para que los muchachos Entre el medio del dembow La cultura La baile El grafite Esto y lo otro Se interesen Y sepan Quienes son nuestros políticos Porque aquí Si nos subían El ITEBI Si nos subían La gasolina Quienes veces Quejaban Había como un trance La gente estaba Como un trance Y yo Independientemente No lo reitero Apoyé el candidato Del PLD Yo quería que la juventud Despertara Y supiera De que los políticos Son quienes guían El destino De la mayoría Y nosotros También apoyamos A Gonzalo Pero para el 15 de Azoa Nosotros sacamos El Gonzalo Y lo apoyamos Para el 15 de Azoa Con una lista De evidencia De cosas Que no están De acuerdo a la ley Pero quería decirte Algo sobre lo De la Plaza de la Bandera Mira La Plaza de la Bandera No fue algo Que fue fortuito Pero no fue fortuito En el sentido Que eso viene Generándose Desde hace muchos años Eso fue como Tú le quitaste la tapita A la olla de vapor Para que vaya soltando Porque si no iba a explotar O sea La juventud Viene recibiendo Atropellos del gobierno Viendo la desigualdad El robo La corrupción Que aquí no hay oportunidad Que la justicia no sirve Que a ti te ponen droga En un barrio ¿Me entiendes? Pero al que Trae los kilos Yo luché contra eso Como lo de Llevaque El que trae los kilos Fui yo que le calenté No tiene problema Entonces Lo que te quiero decir La protesta De la Plaza de la Bandera Oye La protesta De la Plaza de la Bandera Fueron una válvula de cape Para todo El trauma La dificultad Que había La población dominicana Los jóvenes Y se expresaron En contra De que una junta Que tenía responsabilidad De hacer unas elecciones No la pudo hacer En eso estamos de acuerdo Se fueron miles de millones de pesos Pero se usaron Pero antes Déjame acabar Y qué pasa Que la juventud No politizó eso Ahí fueron políticos Pero sin embargo Los políticos Estaban en su lado Y la juventud Estaba en su lado Ahí fueron altitas Y fueron un día Después se fueron O sea La protesta Como tal Vino de un sentimiento De impotencia De uno querer Oye Porque la mayoría Y se vio en las elecciones A Binader no ganó por líder A Binader ganó Porque la gente se jaltó Del PLD Y ahí estaba Esa juventud Jalta del PLD Protetando Por lo atropello Del PLD Porque ahí había muchachitos Que nunca habían votado Y votaron por primera vez En las elecciones pasadas Se sintieron traicionados ¿Me entiendes? Que veían que no tenían oportunidad Que veían que estaban Todas las familias nombradas Que veían que se estaban robando Yo sentí No es el caso de ustedes Porque ustedes son líderes Un ejemplo En el caso de Ricardo Ricardo no da la cara En cámara Y yo duré muchos años Detrás de cámara Y muchas cosas Que se han hecho en el género O que se habían hecho En el género Positiva O negativa Que la hacía yo Se quedaba obsoleta Atrás Y nadie lo sabía Porque él no da la cara Tuve ese concepto De lo que es La plaza de la bandera Yo no lo percibí así Yo percibí Era un espectáculo De pasarela Yo recibía también Un sonido De muchas figuras De querer Venir y venderse Como los más patriotas Buscando Intereses personales Que se han visto Ahora con decreto Real También vi Clasismo Eso yo lo sentí Eso son de las cosas Que más a mí me Pero es como tú No, es de mi punto de vista Explícame como tú lo viste Te voy a decir Pero lo estoy diciendo Es de mi punto de vista Clasismo en el sentido De que Un ejemplo Yo Vengo Y decido Voy a la plaza La bandera Tengo Señores Es una causa justa Veo a la gente mía Que me sigue Que me ama Asistiendo Ellos no pueden estar equivocados Tantas miles de personas Están aquí para allá Y yo cojo para allá Y qué pasa Me agreden Sí, pero Pero tú sabes Qué pasa Tú te lo buscaste Porque ya te había agredido Déjame hablar Ya te había agredido Déjame hablar No, la gente La gente nos ama A nosotros Sí Pero oye Qué pasa La política es pasión Nos agreden Y saben quién Nos agreden No, yo no sé Pero quién Tiene que hablar La que va a ver La entrevista La persona que va a ver Esta entrevista Sabe Si yo llego ¿Verdad? Lápiz no estaba de acuerdo Ni Don Miguel ¿Sabes qué pasó? Lo agredieron también Pero es que ellos lo expresaron Sí Pero lo agredieron Y dijeron Oye, qué pasa Oye, qué pasa No, pero dame decirle algo Es que tú te has confundido Yo te voy a explicar qué pasa La política es pasión Señores Yo no sé si la gente Le da aumente O no le da aumente Pero aquí A raíz de esa plaza de la bandera Aquí se avanzó mucho En la democracia Pero también Nosotros estábamos En una bomba de tiempo Aquí O esas elecciones Pasaban de la manera Que pasaron transparentes O aquí podías correr Ese río de sangre Nosotros queríamos Calmarlo eso ¿Qué pasa? Óyeme A donde hay 30.000 40.000 personas Tú lo has vivido en conciertos Imagínate esto Sin seguridad Sin control Gente sin control Que tú no tienes control Mira Los ánimos caldeados La gente harta Indignada Una protesta No es un concierto La gente está dispuesta A lo que sea Ya habíamos sido agredidos Con bombas Habíamos sido agredidos Con galletas Habíamos sido agredidos Por las redes de ustedes Coño ¿Voy a venir La bomba a tirar flores? No Nosotros no lo agredimos Pero la gente No fue ustedes Y el pueblo ya no nos ama Y a lo mejor el que boció ahí No voy a orir Te quiero un selfie Porque fueron los ánimos del momento Es lo que te quiero decir Pero yo verdad Yo estoy equivocado Yo estoy equivocado Te agredito Ustedes no son una plataforma de odio No Al contrario Y yo lo comprendí Mira donde yo estoy sentado aquí Con todo el amor del mundo Y le doy la gracia De que me permite estar aquí En su casa Mucha gente va a sorprender ¿Qué hace fulano ahí? Ustedes son una plataforma De conciencia No de odio Hay que hablar Me hubieran hecho esto Hermano Bienvenido Gracias por unirte Hubiera sido más grande Ahí me daban una galleta Un cocotazo Bueno Yo te voy a ser honesto Yo ni me enteré Cuando tú fuiste Pero oye Yo estuve todo día ahí Y yo no me enteré Cuando tú fuiste A lápiz Me lo agredieron ¿Tú sabes a quién Si yo vi el día del concierto Que le dieron un botellazo Con una botella Al Alfa Al Alfa Yo lo vi Déjame decirte algo Por ejemplo Los tigres O los muchachos Que al lápiz Le dijeron un par de vainas Yo no apoyo Que le dijeran eso Ahora El lápiz me conoce Si yo hubiera sido al lápiz Yo no hubiera hablado Mal De algo Y después voy a ir ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Entonces los muchachos Se lo cogieron así Yo al lápiz lo veía Y ahí Yo no le iba a hacer un buño Ni una vaina Ni nada Ese soy yo Pero tampoco le voy a saludar Si yo te digo a ti Coño loco Tu programa es loco Una mierda ¿Me entiendes? Y después Y después te digo Dame un chance Para ir a tu programa Así Pero yo te sigo Entonces A veces el manejo Inciden eso Y peor aún Porque oye bien Ellos disque Fueron a la Plaza de la Bandera Pero ellos iban Atento a su fama A robarse gente De la marcha Porque ellos iban Y iban a otra área Y llamaban a la gente Para diluir La marcha Allá fue Mozart Mozart sabe quién yo soy Qué bueno Mozart Que te está yendo bien Mira Yo vi a Mozart A mí lo que me dio fue A collón Oye Yo lo que me puse fue rápido Porque veo una jispeta A tirarle vaina a la gente Y estamos en campaña O sea También era forma ¿Me entiendes? Los muchachos Yo fui de tarde Fui tranquilo Pero ya tú estabas caliente Es que tú estabas caliente Es que tú estabas caliente Es que se supone muy bonito Es que una persona Llévate de mí Una persona No tengo que decir Una persona Porque el pueblo sabe Que al final Yo no vivo de política Pues yo un candidato Lo reitero Como la constitución La manda Que yo puedo elegir Una persona De elegir Y si vieron Yo utilicé Fue mi branding personal Santiago Matías Yo no sé Los medios de Alofoque Tú no viste un flyer De Gonzalo en Alofoque Lo único que yo vi en Alofoque Fue la entrevista Yo me entendí La pregunta Yo ya lo había hecho A todos los candidatos O sea En Alofoque Tú no viste Digo un cintillo No me viste agrediendo A ningún candidato tampoco O sea Yo como ciudadano Entendía que este Era un buen candidato Y lo apoyé Entonces Lo que sentí En estas elecciones Fue que hubo Como una imposición Dictatorial Y se hizo un trabajo Para que Todo lo que Huelía a pelear Era dañino Es que no fue un trabajo Que se lo ganaron Se lo ganaron Es que se lo ganaron Se lo debió ganar Se lo debieron ganar Los dirigentes No pero déjame decirte algo No No los simpatizantes Oye lo que pasa Déjame decirle algo Déjame decirle algo Tú eres una persona Muy inteligente Muy inteligente Tú a mí me has sorprendido Con lo inteligente Que tú eres Tú investigas Detrás de cámara Tú ya no estabas hablando Tú dominas muchísimo tema De política De economía Etcétera Aparte de las agresiones Tú sabes quizás ¿Por qué? Vuelvo y te repito La política es pasión Y me en un momento Como el que estábamos viviendo Que era una elección Es suspendida Estaba enataba Que podía pasar cualquier cosa Una gente como tú Que tú eres un influencer De verdad Tú eres la plataforma Más dura Que hay en este país Tú tienes muchísimos seguidores Que ya tenían Los ojos abiertos Entonces tú Estabas apoyando a Gonzalo Ok Yo te lo respeto Tú entiendes Que él es un buen candidato Pero tú no lo investigaste A él Como tú investigas A los otros temas Porque si tú lo hubieras investigado Como nosotros lo hemos investigado Y como la gente se dio cuenta A través de nuestra denuncia El Tigre tiene 19.023 colas Que le pisen O sea El Tigre no tiene Cómo justificar su fortuna El Tigre está acusado De lavado De dólares De provenientes De narcotráfico El Tigre tiene Un sinnúmero de aeronaves Es la flota Y nosotros somos víctima de eso No creo que yo te diga una cosa Tú viste Tú viste como tú dijiste Que si Luis gana No van a poner droga Imagina que es yo Que hiciste un aviso Yo a Piro lo decía Todavía el sábado Antes de las elecciones Yo le dije a Piro Yo le dije Bueno si esta gente ganaron Pero nosotros nunca Señoros No vamos a tener que ir Pues nosotros nos vamos a matar No porque yo cuando Dije esas declaraciones Fue en el sentido de eso De las redes sociales Que las redes de nosotros Estaban invadidas De insultos En donde yo entiendo Que la economía Se basa en En Si yo apoyo algo Tú respetámelo Pero no agredime ¿Entendiste? Pero que eso era viceversa Porque nos agredían a nosotros Yo estoy claro Pero el meneo Es que mi plataforma No era política Pero tú incursionaste a la política Ok Pero como ciudadano Independiente Mira pero para que No entiendas Mi plataforma No estaba preparada Para la política Y tú no tenías La experiencia de la política Que tú tienes en tu medio Tú como persona A ti yo creo Que te embobaron En ese ambiente No me embobaron Si el barco El PLD se hundía Yo tenía que hundirme Y te lo voy a decir Claro Porque yo soy Real y leal Yo no soy como el Pachá El Pachá es una persona Que a lo mejor Le tienen un mal concepto De él Yo no lo conozco Sí El Pachá Bueno televisión Yo puedo decir que das Si tú lo conoces Si tú lo conoces Fuera del personaje El tipo es un tipo noble Yo no lo conozco Es un tipo hasta tímido O sea Un Pokémon Porque se transforma Él se transforma Él cuando ve una cámara Se pone malo y vaina Pero en lo personal Es un ser humano puro El Pachá Pero el personaje Pero cómo va a ser tú De corazón líder ¿Qué va a ser de mí? Yo en un aeropuerto Me lo topé a él una vez De un soberano Y él con su viaje a Nueva York Y yo hablé con él El tipo súper Súper humilde Tranquilo Y yo loco Pues tú no eres lo que eres En la televisión Él cuando ve una cámara Se transforma Y él también se fanatiza Con las cosas Hasta un punto Hasta que agrede Yo no soy como el Pachá Que el sábado pasado Está pidiendo presos Que él no sabía De que el Pledeo Era tan agredito Ese tipo está loco Pero si agrediste Pero si agrediste ¿O qué no agrediste? Lo agredí No me siento contento Ni orgulloso Hay un aprendizaje No se va a repetir Ni con ustedes Ni con más nadie Pero oye Pero vamos a terminar De explicar la situación Si el barco del Pledeo Se hundía Yo tenía que hundirme Con ellos Porque ya yo Había dado la cara Por un candidato Yo no podía venir Una semana antes A cambiar Y créeme el héroe Y ganarme Dique el mundo Una semana antes No, no puedo ser así Tengo que ser real Tú eres de barrio, Piro Y usted también Y tú sabes Cómo son la gente de barrio Honoríficas No somos tránsugas Yo debí de hundirme Con el Plede No dique saltar A las ratas Saltando del barco Yo tuve que hacerlo Hasta el final Eso yo te lo aplaudo Eso yo te lo aplaudo Hasta el final lo dices Eso yo te lo aplaudo Perdimos, perdimos Eso yo te lo aplaudo Eso se repeta ¿Me entiendes? Ahora Y no he buscado Dique el super acercamiento Dique del amor Como tal Pachá Haciendo el ridículo Yo quiero que Luis Haga un gran gobierno Te digo por qué Porque si le hace Un gran gobierno Hay menos personas Que me van a pedir ayuda a mí Y no Y no va mejor El que sea Que le vaya bien Y que su círculo Lo ayude a hacerlo bien Y él no Él no fue un mal candidato Tampoco yo tenía Un mal concepto De él como candidato Porque yo le entrevisté Y sentí El calor humano De él y todo Y yo quiero Que a él le vaya bien Porque le va a ir bien A República Dominicana Porque habemos pocos Privilegiados como yo Que hemos tenido La oportunidad De emprender Porque una de las cosas También Que me hizo Quedarme en el barco Para un dime Es que para mí En los últimos 16 años Que yo vuelvo Y reitero Soy un chamaquito Y lo que me crecí Fue lo que había conocido Fue lo que había conocido Dije mierda Estoy viendo torres Llegan las computadoras La música urbana crece Esto y que lo otro Eso es un buen gobierno Para mí No sé si me estoy entendiendo Porque estoy pensando En el plano particular No estoy pensando En el plano Tú sabes como nosotros Bautizamos Tú sabes como nosotros Bautizamos los muchachos Como tú Que era la confusión que había Nosotros le decíamos Los hijos de una era Los hijos del PLD ¿Por qué? Por eso mismo Esta gente duraron 20 años de corrido Tú le sumas Los 4 años anteriores Son 24 O sea una gente Que haya nacido Hace 28 años Oye bien Casi 30 años Yo no voy a vivir al PLD Yo Es lo que te digo 28 o 30 años Lo único que ustedes conocían Era el PLD Entonces ustedes entendían Que eso era un país Pero tú Tuviste la dicha De viajar Mira como a ti Podemos España Te abre los ojos Y se acuñan Pero los jóvenes Tienen que incursionar Yo estoy seguro Que ahí tú empezaste Inclusive en la grada de política Yo apoyé Un ejemplo Abiertamente Omar Fernández Que es de la fuerza del pueblo Apoyé abiertamente A Holandito Que es del PRM Y así apoyé Muchos candidatos Y a UP Porque la gente Porque la gente La gente da más Las agresiones Y lo malo Pero yo A UP Todo el tiempo Si en tu comunidad Hay un candidato Joven Con compromiso real Con tu comunidad No importa el partido Vota Yo lo dije Ahí están los videos Y a nadie Le negó Una entrevista Ni nada Que entre todo Esto De que apoyé Un candidato Tuve también La democratización De abrir Y entrevisté A este Y a este Y le abrí Los medios Míos Que me costaban Muchísimos años A todo el mundo Yo les reitero El acto Que yo hice De lealtad Hasta el final Debe ser Un buen indicio De que yo soy Un tipo Correcto En el sentido De que Pude haber visto Unos números Y al final De que Podía ¿Quién me iba a negar A mí Que yo iba a cruzar Para otro lado? Ya Yo llamo a una gente De Pulano Quiero hacer La juramentación La vanity Que el otro Iba Pasaba Por eso un ejemplo Yo no respeto A Roberto Ángel Salcedo No yo tampoco Yo no lo respeto A él A Robertico Yo no lo respeto Yo tampoco Yo tampoco Yo de manera particular No lo respeto No yo tampoco Porque entiendo Como no respeto Al pachá Que lo mencionamos ahorita El tipo está loco Esos tritores Y el pachá Va a ser un hijo suyo Porque es un loquito Es un loquito Pero y como va a estar apoyando Hasta el último día Que Y al otro día salta Y al otro día Me tiré al piso a llorar Y a pedir calvo No lo despieras Porque es el pachá Es el pachá Entonces Para cerrar el tema De la plaza de la bandera Mira nosotros Tenemos contacto Obviamente Con muchos jóvenes Que fueron para allá De todos lados De los barrios De la clase media De la clase alta De la provincia Gente que vino de viaje Ahí va hasta De la clase más alta De la más alta Y de la más baja ¿Tú sabes lo que yo tenía miedo? Del gobierno de Luis también Espérate, espérate Pero para cerrar Tú me cuentes ahora Para cerrar Con lo de la plaza de la bandera Esos jóvenes Nosotros estábamos presencialmente allá Organizando todo eso Con otro grupo Y siempre Tuvieron la percepción Y la tienen De decir que tú estuviste En contra de eso Totalmente Lo que tú me estás diciendo Es que yo nunca Yo nunca dije Yo no dije Que estaba Yo entiendo Que por la razón Que tú digas que sea Tú estuviste en contra Es que yo estuve en contra Entonces No estoy diciendo que no En un momento estuve en contra Y a favor Estaba en contra De la politización Y a favor De que la causa Era legítima Y la junta Tenía que Dar detalles Sustituir al presidente Que yo lo dije Pero entonces Ok Tú dijiste eso O sea Hay un lado Negativo Y un lado positivo Porque me politizan En una parte Y un lado Me están vendiendo democracia Y lo que están diciendo Se van Vamos a seguirle A todos los políticos Que fue lo que Armaban el marmotreto Pero tú dices Marmotreto Oye algo Es que tú lo dices De una manera Que se oye Como si había algo Oscuro ahí Y ahí no lo hubo Entonces los políticos Estaban apoyando A ningún político No dije A nivel de la manifestación Estaba hablando De la hipocresía De los políticos Que todos se pusieron De acuerdo Para que se cancelen Elecciones Pero que yo No, pero yo Tengo que cancelarla Porque nada más El PLD estaba Cogiendo votos ¿Y qué iban a hacer? Al matadero ¿Pero qué porcentaje Era el voto automático? ¿Era mínimo? No 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 Automático No 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 Ah bueno, eso son otras 500 Pero óyeme bien Nosotros nunca acusamos a ningún partido ¿A quiénes nosotros acusábamos? ¿Y dónde estábamos nosotros protestando? Era la Junta Él era el responsable Él era el administrador Él era el responsable de hacer Déjeme entonces a la otra parte ¿Por qué también apoyé mucho a Gonzalo? El clasismo Yo entendía que iba a haber un clasismo imperante Si perdía el PLD Y en la Plaza de la Bandera No sé ustedes como Cabeza y líderes del movimiento Se vio feo el 27 de febrero Que habían figuras como el Alfa Toxicloro y superable Gente así de pueblo Que estuvieron apoyando desde el inicio No como a los foques hablando mierda y después que fue Y no hablaron, no le dien el micrófono No fue que no se lo dieron Déjame yo explicarle No fue que no se lo dieron Ellos no se pusieron en contacto con la organización nunca Ese evento La gente no sabe como nosotros lo hicimos Ni el niegra en bicicleta Tú sabes que ese evento Tuviste el tamaño de ese evento Es un concierto de cualquiera No, no, no Un faltito al presidente En menos de 24 horas ¿Tú sabes de dónde? De cero centavos En menos de 24 horas Se buscaron dos puntos y pico millones Se contactaron todo lo altita Se montó tarima Se montó sonido Se montaron pantallas Se invitó al país Y mira lo que eso se hizo Entonces, oye bien Para eso Nosotros no tenemos cabeza Nosotros somos un grupo Seguridad Militares Es refrigerio El VIP se vio feo Para la seguridad El que fue todo improvisado Y nosotros Esa parte No la manejamos nosotros Pero espérate Porque es algo de tarima Es algo de tarima Mira Se contrató una compañía Profesional Para que manejara El itinerario De lo que era el escenario ¿Tú sabes en qué estábamos nosotros? Por si la gente no lo sabe Mira, ustedes no se imaginan Cómo nosotros cruzamos el negro En bicicleta para hacer eso Tú sabes que esa plaza Yo creo que es la única en el mundo Esa plaza la manejan Tres instituciones gubernamentales ¿Tú sabes que esa plaza está partida por la mitad? La meté a un ayuntamiento El de Santo Domingo Oeste La otra mitad Santo Domingo Y otra parte La Fuerza Armada Porque está la entrada De la Fuerza Armada Mira ¿Tú sabes lo que conseguí? Al ministro de la Fuerza Armada Al jefe de la policía Y a dos síndicos En menos de ocho horas Nosotros estábamos en un patín ¿Por qué no era tan dictaduro? ¿A lo va a ir viendo? La presión que tenían Mira Mira la presión que tenía Manito Y quien decía que no de ese momento Pero había problemas Ah ok Había problemas Porque es un país que está levantado Porque dime bien Ahí se metieron Siete y pico de mil personas Pero el país entero Que estaba levantado Es lo que yo te digo Aquí la gente no se imagina Lo que aquí se hubiera podido armar Yo le doy gracias Ellos no dieron gracias Lo del clasismo No no Oye Lo del itinerario Se contrató una vaina Esa gente nunca se pusieron En contacto con nosotros ¿Tú sabes qué pasa? Que ellos fueron atentos A yo soy fulano Yo soy el famoso A mí hay que dámelo Oye Nosotros tenemos que acabar Antes de las cinco de la tarde Porque no podíamos estar ahí de noche Porque ya no habían agredido Cosas que ustedes no sabían A nosotros Nos tenían una persecución Querían hacer daño Para dañar la lucha Oye Podían agredir Hasta otra gente Para apoyarlo a nosotros Porque teníamos informaciones De inteligencia Que eso podía pasar Entonces ¿Qué pasa? El itinerario fue contado Eran alguna gente Tres minutos Alguna gente cinco minutos Los que iban a cantar A veces no cantaron ¿Tú no viste el tita de renombre Que ni cantaron? Que lo que fue que ellos hablaron Era por el tiempo Porque habían demasiado Ellos llegaron Sin programación El tiempo estaba ocupado Eso no fue clasismo Pero ahí subió Mira Vaqueró Subió Decano Subieron Subió una muchachita De Asua Subieron de la guarda El grupo galarín El poeta subió Los de Cristo Rey Mira los galarines De Cristo Rey ¿Cuántos días tiene el gobierno? Ya Del cambio de gobierno Como Del 16 Como 20 días Entonces ya hay un par de figuras Que han estado En una cacería de brujas Con los artistas urbanos A nivel moral No estoy hablando Lo de Don Miguel Eso fue algo Eso fue algo Yo quiero que entremos En ese tema ahorita Fue algo judicial Legítimo O sea Él tenía que Pasar ese proceso obligatorio Porque infringió la ley Aunque sea de manera Y tú sabes que al final Es positivo eso Sí Porque un precedente hubo Lo de la Mami Jordan Entonces vemos ya Un sinnúmero de figuras Que aborrecen figuras como yo Pero no conocen la historia Pero eso no estaba en la Plaza de la Bandera No, no estoy diciendo Estaba en la Plaza de la Bandera Se están sintiendo empoderados Pero antes de que entremos En ese tema Déjame decirte algo Exacto Antes de que entreguen ese tema Déjame decirte algo Yo quiero entrar ahí Yo quiero entrar ahí Porque yo entiendo que hay mucho trabajo Que hacer por esa línea Pero antes de llegar ahí Mira Con la agresión Nosotros nos sentimos muy raros ¿Sabes por qué? Yo creo que Y no dijo claseísta y de todo No, no, pero No, no, espérate, espérate Yo creo que aquí En este país No ha habido una plataforma O personas Que hayan sido agredidos Más inclementemente Que nosotros Después le sigo yo entonces No, después le sigo tú Pero óyeme bien A ti nadie Nadie Ha pagado bocinas de renombre aquí ¿Eh? De los programas más grandes de radio Abogados De renombre Eh Plataforma de redes Y bots Eh Patacano Pública Técnicamente O sea A nivel de recibir por ejemplo En tui Dos mil tui Tendencia Tendencia Los nombres de nosotros A ustedes no le han hecho eso Somos drogas Programa Programa de radio De lo más visto en la mañana Televisión Acabando a don Ricardo El Paul Ellos me hicieron líder Ellos me tiraron la pata Yo soy un don nadie Yo soy un tigre Un simple dominicano Piro también Un simple dominicano Eh Que lo que quieren Un país que funcione ¿Tú sabes dónde Lo que me más dolió De usted No pero oye Pero oye Pero oye Aparte de Penko Fokker Pero oye Para terminar Nosotros Mira Nosotros Nunca Agredimos a esa gente ¿Tú sabes quiénes nosotros agredíamos? Lo que nosotros investigábamos Estaba violando la ley Era comprobar Tú tienes toda la libertad Tú tienes toda la libertad Y eso está bajo la ley Que tú puedes vender publicidad Ahora Aquí lo que se entiende Y yo entiendo Que si tú le vendes publicidad al gobierno Y tú hablas bien del gobierno Tú estás siendo una música Y ataca a los que están en contra del gobierno Y ataca a los que están en contra del gobierno Te voy a poner contento Espérate Es para que tú entiendas La Plaza de la Bandera Un juvidero Se cancelaron una lesión Es para que eso fue Miles y miles de gente protetando Eso fue un juego particular de ellos Oye Miles y miles de gente protetando Pero es para que tú entiendas También cómo es Eso me va a tomar O por qué Es para que tú entiendas Porque es una serie de cosas Déjame Para narrártelo Mira La Plaza Se cancelan una lesión Proteta Proteta La Plaza de la Bandera La Plaza de la Bandera Somos pueblo Los jóvenes Revolteados Muchos grupos Plaza de la Bandera Sale a los foques Que ustedes son unos clasitas Que ustedes son unos racitas Que ustedes no siguen MMG Vamos a hacer un doping Que les digo ¿Qué? O sea Tiro la canción de Pengo Foque Sacamos lo que tú vas a recibir En publicidad Bocina o no bocina Dímelo tú a mí ¿Qué es una bocina? Pero nosotros no le dijimos bocina Oye Para mí Para mí Para mí Había que definir Que era una bocina Pero para mí Adiós Una bocina En ese momento Tú fuiste una bocina Yo no fui bocina Es que lo fuiste Digo por qué Porque Porque una bocina Defiende lo indefendible Y tú nunca a mí me viste Defendiendo lo indefendible Y damos a promovir Un candidato Pero no atacaste a nosotros Eso era un pensamiento Muy erróneo De usted Pero tú tienes que entender El contexto completo Claro No están atacando Desde ese horizonte Están pagando gente Porque nosotros lo sabemos Pero es que tú tienes que ver Con el mundo Yo tengo dos programas de radio El de Farando Y el de Urbano Tú no tienes Tienes alcance Yo no estoy diciendo Que De más alcance Y había dos publicidades Pero Una de Una del Malvete Porque el dominicano Hay que avisarle Lo del Malvete con tiempo Y había una De bebidas alcohólicas Falsificadas Habiendo publicidad Que la ponían Que yo ni sabía Una campaña Una campaña publicitaria Habían Y Los dos programas Fueron escogidos Porque era el target Del público Que realmente había que llegar Que era Mira saca tu Malvete a tiempo Y cuidado con las bebidas Adulteradas Que eso ni yo Lo negocié Que te pueden matar Eso ni yo Lo negocié Pero oye algo Entendiste Entonces cuando Ustedes hacían un post Fulano Cobró tanto Del gobierno Se entendía De que yo No trabajaba Y cobraba Un cheque En donde yo Estaba En contra De eso Ni mi mamá Doña Ada Ni mi hermana Ni un tío Nadie Hubo nombrado En el gobierno Nosotros pusimos eso Nosotros pusimos eso Entonces sale DJ Topo Espérate DJ Topo Ustedes no se imaginan Todos los cuartos Que hace a los foques Con esta gente Y lo bien que le va a ir Yo lo que quiero Que gane Gonzalo Porque a los foques Le va bien Le va bien Entonces tú tienes que entender Tú tienes que entender Lo que está pasando Es que ese es Topo Para Topo Topo me vende a mí Como que yo soy El homosexual Más grande de este país Porque ese es Topo El jocoso Y el Topo El jodón Está bien Pero él lo dijo Con una situación Tan delicada Que estamos viviendo Una guerra bierta Yo estoy caro de eso Pero yo y él Tenemos un contrato Que él puede decirme Lo que él quiere En el programa Y yo no puedo decirle nada Ni puedo decirle nada Yo le estaba dando Cuarto Para que te diera un beso Es lo que te estoy diciendo Es un show Y cuando te hablé Lo de la vaina ¿De qué? Él lo dijo Él lo dijo Y ustedes lo masificaron Lo que tenemos que decir Oye Lo pusieron en el conté Pero tú no estamos Tirando flores Yo aprendí muchísimo de ustedes Pero tú no estamos Tirando flores A ponerle la venda a la gente Y ponerle en el precipicio Que fue ese trabajo Yo quiero aclarar aquí Que ese dinero de publicidad No fue dinero de algo Que yo no trabajé Que yo quiero aclarar Esa parte por lo menos Yo no cobré nunca En ningún lado Yo no tenía pasaporte diplomático Yo no tenía privilegios Ahora Yo tenía amigos Que tenían influencia En el sentido De que fulano Juego con un liguito Uno hablaba por ellos Lo que ustedes hacen Por gente Que han ayudado a gente Era eso y simple Amo a Domingo Ebrito Que es como mi papá Que quiero que un hombre noble Un hombre bueno Apoyar a Gonzalo Castillo Lo reitero Y no me a pie del barco Para hacerme sentir héroe Ni parte del cambio No, tú fuiste leal y noble Bueno, yo te voy a decir algo Yo creo que si tú te hubieras Dice que he cambiado Nosotros no estuviéramos hablando Porque ellos hubieran dicho Mierda Pero este tigre es peor Que Robertico Y para pasar otro tema Sobre el abucheo Que te hicieron a ti En la Plaza de la Bandera Eso fue mandado A una persona No hubo abucheo Esa gente me ven ahora mismo Me abrazan y me quieren Porque el pueblo quiere a uno Yo ando todos los barrios Todos los días Y hubo una lista Que me dolió muchísimo Que traje aquí Un avias data Porque a mí no me quitaron ficha Y yo le dejé una copia a ustedes Le voy a mandar el scan Para que lo pongan Y me tape ciertos datos Míos personales Las generales Yo quiero algo A mí no me quitan ficha Yo hubo un avias data Que gané Con unos abogados Y hizo un precedente De eso de que Cuando a ti te acusan No te saquen en televisión Sin haberte Condenado Porque ya tú eres Un culpable mediático Ya tú eres un culpable mediático Y quiero que se aclare eso A mí nadie me quitó ficha Fue un avias data Que yo solicité Y me ayudó Domínguez Brito A que sea el proceso Un poquito más rápido Ya que duré Dos años Tratando de que me limpiara La ficha Yo iba a procuraduría Todos los días Yo iba a DNCD Todos los días Y habiendo ganado Y habiendo ganado La viadata Y en mi cara Me dijo Rosado Mateo Una vez Yo no te voy a quitar la ficha Que me llevó Una abogada migratoria Porque yo quería Ir a Estados Unidos Expandir mi compañía Y yo tenía el grupo Del batallón Y el batallón Me lo nominaron A premio Juventud Y entendía De que se hizo Una injusticia conmigo Así como se hizo Como usted Como se hizo contigo Que parte de Cuando yo intenté Lanzarme para diputado Que eché para atrás Porque vi que no era Para mí eso Que yo podía Desde mi plataforma Seguía aportando Y no tenía que meterme ahí Era un Una ley O un lineamiento O un proceso De buscar muchachos Que se le han impuesto Ficha Y limpiarlo Eso hace falta Porque Aquí están bloqueadas La gente No se puede reintegrar Productivamente Y centralizar Eso Porque hay muchísimas Instituciones Que la DNC tiene una ficha La policía tiene otra La procuratoria tiene otra Y te cierras de vuelta Eso era mi Principal Pero mira Hablando de ese tema Tú sabes que Nosotros sabíamos lo tuyo Eso a fin ya había salido Nosotros nunca te atacamos Con eso Ni siquiera aún peleando Pero tú no tiraste a nosotros Con eso Y que vamos a hacer un doping No, no, no Eso fue un frequeo De parigüeyería No En ese momento Yo le voy a decir algo Yo llamo a Ricardo Y dije Ricardo ya lo que hay El problema con este tipo Ya yo estaba Era confundado contigo Nosotros estábamos Que gracias a Dios No nos vimos El día que tú fuiste A la plaza de la bandera Porque se va a democracia Y se va a todo Y se va a perder Perdiendo Y se va a perder Todo entonces Sentido Pero Lo del doping Porque como me sacan La ficha Yo solo No lo sabía Que te sacamos fichas Oye A ti te lo he sacado Uno o dos veces Métete en Twitter Yo te lo voy a enseñar ahorita Para que tú veas Miles de fichas A nosotros Oye Yo aparezco a diciembre De narcotraficante O sea Cobar Gavirio Mierda Eso hizo el peligro Conmigo No, no, no Oye Narcotraficante Internacional Y dándonos En los medios de comunicación A nosotros Y oye bien Abogado de renombre de aquí Y bocina grande De este país Claro Y cientos de bots Diarios Sacando eso Yo tiraba un tweet Y a los 10 minutos Yo tenía 50, 60 comentarios Y de los 60 Eran negativos Los 60 Y 50 Y 50 Tenían la foto De la ficha mía Para cerrar el tema De la plaza de la bandera Mira Tenemos otra hora cerrada No, es que el tema es largo El tema es largo Déjame decirte algo Que yo tengo que expresarte La única persona Que en los tiempos De la plaza de la bandera Fue cercana a nosotros Del medio artístico Fue Melimel Que es hermanita mía Ricardo Espana De Melimel También Entonces nosotros Vimos que en ese momento De la plaza de la bandera Tú tirabas un ataque Que a veces Que Salome Ureña Que una vaina Que Melimel Que la vaina Entonces ¿Qué fue lo que pasó? No, yo quiero obviar esa parte Yo no le voy a dar caldo De cultivo a Melimel Es un tema De índole Musical Que ya lo ha tomado personal Y Es algo que No creo que valga la pena Traer En esta entrevista Tan histórica Y esta oportunidad Que me están brindando ustedes Eso es farándola Eso es off Ok Respetamos tu opinión Sí Entiendes Amigas de nosotros Y yo como Eso es off Y yo como Hice un gran trabajo Hice un gran trabajo Todo Pero ella pudo haber A veces quedado con todo Ella sabe lo que yo le estoy diciendo Ya Como tú tienes tu lealtad Que tú nos dijiste a nosotros Con Danilo Con el PLD Con todo eso Nosotros tenemos nuestra lealtad Sí Porque lo de Danilo Lo de Danilo también fue Que él me abrió la puerta Del Palacio dos veces Hubo un Tú viste que hubo un Bueno de influencia Ahora ¿Verdad? Sí Eso mismo hizo Danilo Una vez Víctor Bómez Casalón Me invitó Fui allá Visité Palacio Nunca había visitado Palacio Me gustó mucho La experiencia Me sentí muy bien Me trató muy bien ¿Te invitaron ahora? No, no me invitaron ¿A ti te invitaron, Piro? Claro que me van a invitar No, no me invitaron A mí no me invitaron Entonces Y la segunda excusa Me fue cuando Lancé la precandidatura Que me quito A los dos o tres días Opto por Salir De la precandidatura Él me manda a buscar Para buscar Me dice Usted es valioso Usted tiene que darle para allá Yo me acuerdo Y yo le dije Señor presidente Eso no es para mí Yo voy a seguir trabajando Y ese es tu lealtad De mi plataforma Entonces Como me abrió la puerta Dos veces del Palacio Y en una fue Que me mandó a buscar En el sentido De que me quería apoyar En algo que él entendía Que yo podía tener potencial Y tú no viste Yo dije Entre todos Pueden decir lo que sé El tipo a mí me ha demostrado Caballerosidad Caballerosidad no Oye bien Tú eres muy tigre Tú sabes lo que Tú eres el pendejo A veces Tú sabes lo que estaba él Tratando de captar Tu plataforma Los jóvenes que tú le llegabas Porque todo el mundo lo sabía Nosotros lo sabíamos Nosotros manejamos estadísticas La mayor Era el 61 62% De jóvenes Que iban a votar En estas elecciones En estas elecciones El voto era joven Ellos no lo tenían Claro que no Y estaban perdiendo Eso es lo que ellos querían penetrar Y te querían utilizar Y te querían utilizar Por eso yo te digo Que yo creo que a ti te embobaron O tú te haces el pendejo Porque ellos Lo que querían Era utilizarte a ti Al boli A Correa Para llegarle a ese Para llegarle a ese público Otra cosa De la boca de ustedes ¿Cuánto le suma la influencia A la Gonzalo Real? Ustedes que son personas Con mucha información Bueno yo te voy a decir algo Si Gonzalo llegó A donde llegó Tú eres responsable De un gran por ciento De eso Porque él Sin tu plataforma Él no hubiera sacado Esa cantidad de votos Que sacó Te lo digo yo Y te lo digo a boca llena Como también te digo Que tanto nosotros Como el Antinoti Le dimos el golpe de gracia Al PLD En esta elección Tú sabes que las redes Por primera vez En este país Marcaron unas elecciones Totalmente Y tú sabes que Los partidos políticos Mayoritarios Tienen miedo de admitirlo Pero lo saben Lo saben Y te digo Porque traigo la pregunta Porque Porque Tú le tienes que haber sumado Por lo menos un 10% Cuando De los votos que él sacó Yo creo que eso es demasiado No Esa tira no tenía gente Mira Esa tira no tenía gente Cuando 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 Pierde Gonzalo Un 10% De los votos Que él sacó Cuando pierde Gonzalo Mucha gente sacó garras Fautomata Fautomata Vi mucha gente De Twitter De los sitios de Twitter Que yo amo Twitter Diciendo Los influencers No suman votos Y yo me reía muchísimo Porque yo sé El gran trabajo Que nosotros hicimos Un gran trabajo Pero a la inversa Nosotros somos influencers Para que voten en contra A la inversa A la inversa Ustedes marcan Y nosotros marcan Los influencers No suman votos Y yo me reía Digo yo Mírame Nosotros hicimos Un trabajo bueno Igual que el de ustedes Yo he tenido Todos nosotros Nosotros marcamos Y a nosotros Nos felicitaron A nosotros Después de la elección Nos felicitaron Gracias a un pueblo Sin ustedes Nos hubiera hecho Y nos hubiera ido Separándonos del PRM La gente Reconociéndonos La victoria Te digo Porque yo Manunca Voy a poder con política En mi vida Mi vida Manunca Y puedo estar Al lado de las mejores causas Ya como ciudadano Pero ya fuera De lo que es Plataforma O cualquier cosa La lección que aprendí En esta En estas elecciones Y cuando la gente Se escuda de lo político Para atacarte En lo personal En el sentido De que Ustedes no influyen en nada Mira Perdió fulano Porque son personas Que no saben Que nosotros Trabajamos 18 horas Ahora estoy En un momento Bien bonito Que estoy trabajando Hasta los domingos Que era media sagrado Tenemos más de 30 personas De empleo manía Todo el mundo Todo el mundo Vean los números De YouTube Ahora muy bonitos Por eso se inició Hace 8 años Y uno tiene 2 o 3 cositas Con una casita Con un carrito Y la gente lo ve ahora Porque las redes están Las redes te permiten ver Que antes no lo veían Entonces Esa gente Que dicen Estos tigres No influyen en nada Que esto y que los otros Y esos cuartos Que son lavabos Esos cuartos Tan raros Que esto y que los otros Se cuidan de ahí De la política Para meter ese tema Y ese tema Le duele a uno Porque uno sabe La lucha que ha cogido La ciudad que tú has dado Los quilometrajes Que hay mucho en avión Los trotes Con estos muchachos Que tenemos Porque muchos de ellos No son ni universitarios Ni bachilleres Y ponen huevo Y uno como Parte de los líderes Uno está arriba de eso De que no haga esto No haga lo otro Como que son hijos de uno Y mira como yo me fue Agen San Francisco Con el Fal Porque me hicieron En serio Con Don Miguel Cosas así Son de nosotros Son de nosotros Y me ando Y entonces digo yo Mierda Se escudan de la política Para chuchearme por ahí Porque mira donde hay una campaña Pero tú chuchaste también Hermano Hermano Yo chuche ¿Cuál doble chucheo? Sí Pero yo chuche hasta un punto Yo nunca marqué Un lado personal Nada más de que Lo del doping Para joder Porque en verdad No Oye Yo estoy senador Yo estoy senador Yo estoy senador Yo estoy senador Por las redes Si nosotros Seguimos Estaca Sí Pero suelten eso Oye No ya eso está suelto Entonces mira Entonces Cuando se nos ha escudado así Y viene un ejemplo ahora Que se sienten empoderados Yo le llamé a Mía Cepeda De que ahora tenemos un poder judicial independiente Mía Cepeda Como que procuradora Vamos a sacar Vamos a sacar toda esta basura De influencias Y narcolabadores Que esto y que lo otro Y vaina Con eso nadie puede No, no es que nadie puede Es que son de las personas Que se han beneficiado del género Y que saben al final Que en este país No, no, pero yo Es para eso te digo En este país El narco No está en el género No Porque los tigres ni aquí vivieran Mi hermano Oye más bien lo que tú vas a decir Aquí los muchachos son autos Son autos Emprendedores Que si se buscan Una de mis críticas antes Porque el que me conoce Del género Sabe como yo era antes Yo vivía comparando Los altitas Los dominicanos Con los puertorriqueños Hasta que en un momento Aprendí Que estos tipos Tienen unos presupuestos Bacanos Con la disquera Y todo Los dominicanos Están solos Al peluche Y que estos tienen el dólar Y los dominicanos Tienen el peso Estos tienen un pasaporte azul El dominicano Con visa Mira Omega Que es Estados Unidos Y hay uno estudiado Grandísimo Aquí en patio Yo no puedo comparar Porque estos tigres Tienen presupuesto Y estos no Por eso la gente aquí Dice ¿Por qué no son internacionales? Porque no hay cuarto ¿Tú crees que si Un Cesar del Abusador Y porque no hay un apoyo Un Cesar del Abusador Lo hubiera invertido En discoteca Lo hubiera invertido en artista ¿Tuvieran hijos tigres aquí? No tuvieran aquí ningún Pero déjame decirte algo Todo ese tema del narcotráfico Que tú topaste Puede ser que hubieran Que se puedan contar Dentro del género urbano Pero eran apoyados Por políticos y militares Aquí a mí nadie Me puede venir con cuentos Yo no me trago esa De que el narco En el género urbano Puede haber un par de gallitos locos Que hayan lavado Tú me entiendes Un par de vainitas Pero aquí el narcotráfico El narcotráfico Se controla Desde el Estado Y desde los militares Mi hermano Y ellos lo saben Y aquí lo sabe Todo el mundo eso Yo no le hiciera caso A esos ataques Yo tú No le hiciera caso A esos ataques Porque eso se sabe ¿Quién es el microtráfico? ¿Quién es que lo cobra? Es que el veneo es ¿Quién es que cobran los peajes? ¿Quién es que cobran los peajes? Ese odio De que ahora mismo Una mamillorda La escucha más Que una chedi Que no estoy diciendo Que mamillorda Tenga un comportamiento Ejemplar Y sé que con lo que le está pasando Ahora Bueno yo te voy a decirte una vaina A mí ella me gusta Yo la veo Me río más que el diablo Porque es una cura Pero ese video con el carajito Ella estuvo fuerte Se pasó Pasaba Porque ella se estaba sobando Con el niño Y el carajito Era un interior Se pasó Excelente Se pasó Eso es un precedente Que va a marcar Y recuerda que estamos viviendo Tiempo Nos gusta hablar ahorita De que las redes Jugan un papel fundamental En las elecciones Las redes están jugando Un papel fundamental En las vidas de los dominicanos Tú sabes que nosotros Y con el pasar de los días Nos vamos a ir acoplando A las cosas Mira En eso yo estoy claro Escúzame Entonces cuando Ellos ven que Nosotros tenemos exclusiva Que un Osuna Viaja de Miami Hacemos una entrevista a mí No vamos a nada hacer Es conmigo Y un fulano Es conmigo y vaina Eso tiene tan lleno de odio Porque fueron desfasados Y para ello Nosotros representamos Los antivalores Los que dañamos La juventud Las letras Mira Tú sabes que Mira Tú sabes que Eso yo quería Hablar contigo Tú ves que ahorita Tuviste que tú Más nunca ibas a incursionar En política Yo Te digo que no Que tú te equivocabas Que al contrario Que ahora es que tú Debes participar en política Oye bien No en política partidaria En política positiva Olvídate de la envidia De la tiradera Del clasismo Y de todas las mierdas Póngase para su cartón Mi hermano Y trabaje Por ejemplo Aquí hay un trabajo enorme Por hacer ahora mismo En el lado político Eso que tú mismo Estabas hablando Y tú tratas de hacer Coge una sesión Entreviste un regidor Entreviste un diputado Dale Política 101 La población Porque aquí Tú viste Hablaste con un muchacho Que estaba en la plaza Y no saben Lo que estaba pasando Es porque desconocen Tú puedes dar ese servicio Primero Segundo ¿Sabes lo que es política? Hacer una campaña Para que tú Altita Y lo que tú representas Y lo que te hacen Facturar a ti No pongan esos huevos Vamos a trabajar con ellos Vamos a trabajar con la letra Vamos a trabajar con la imagen Mira Eso es política Lo que no es partidaria Mira Nosotros no somos partidarios Pero nosotros Desayunamos Comemos Y cenamos política Yo estoy claro Mira Nosotros En la plataforma De Aloe Fog Tenemos meses Que hasta el día de hoy Un ejemplo A Topo dicen chivato Hay artistas Que están enemistados Con DJ Topo Ah Porque eso me lo hagan Y hay amigos míos Que me han dicho Topo El programa Tú con Topo hay Chivato ¿Por qué Topo? Hace meses Tenemos una campaña De no promover La marihuana En los videos Ni las drogas Eso está bien Yo lo apoyo Y no solo los videos Ni en las canciones Ni en los en vivo De Instagram Eso es necesario O sea que no No lo vemos ético Usted metase su droga En su casa Y tenemos esa campaña Hace meses Ningún medio de comunicación Se ha hecho eco de eso Ahí está Topo peleando Con los tigres Gente que se ha molestado Pero eso hay que promoverlo Porque es un mensaje positivo Míralo ahí Un ejemplo A ver tú veas Tenemos meses en eso Meses Hay videos ¿Verdad? ¿Y cómo? ¿Usted tiene material promocional De esa campaña o algo? No En YouTube Que YouTube Que es nuestra plataforma Sí, yo sé Hemos hecho videos En donde nosotros Concientizamos a los jóvenes Y a los artistas urbanos Pero tú quieres que Con eso hay que hacer Una línea gráfica Y hacer altecitos ¿Qué sucedería? Que la ley 50 parte 8 No solamente es el que la vende El que la consume Si no promoverla Tú estás promoviendo Tú estás jugando con la ley Y topo está entregado Con esa campaña Y yo estoy entregado también En Nueva York Se puede En Nueva York Aquí es legal Aquí es legal Los tigres están en la esquina Con dos pesos Capiando un fino Y creen que están en Nueva York Y suben un live Y una valla En un espacio En una página Hayan aparecido artículos De artistas Que nunca en su vida Otro periódico Lo ha ayudado Eso es un gran Empuje Franjul Y en uno de los desayunos De Franjul Que yo fui De Franjul Yo creo que estamos Trabajando al revés Que creo que con Somos Pueblos Podemos lograr eso Con lo de las letras El mensaje Y las cosas Que yo no voy con la censura En parte yo me quillo Porque para mí es censura Porque para mí Los artistas son Cámaras fotográficas Que retratan la realidad Y esos carajitos Lo que te van a retratar Es que viven en una cañá La chamaquita De 15 años Son familias disfuncionales Drogas Es lo que ellos retratan Porque cuando los artistas Van cambiando De estatus económico Te van cambiando La letra Alfa no te habla Lo que te hablaba Hace 50 años Mira que quieren Ser más rolada De la cuenta Y lo que hablan Ya va a sol Es otra historia Entonces yo le dije A Franjul Está muy bonito ¿Por qué queremos Cambiar a estos muchachos? Que eso le está Haciendo Fama y dinero Y tú En un negocio Si yo tengo Un formato publicitario Y me está yendo bien Tú no vas a venir A decir algo Si quieres cambiar La publicidad Porque esos muchachos Ok No vamos No vamos a joder Con esto Por ahí un decano Un LR Estás tú Un ejemplo Piro Como rapero Está la misma Melimel Está fulano Está esto Vaquero Vaina Esto Estos muchachos Hacemos Con cultura Porque nunca se hizo En el gobierno del PLD Ahí si me voy a ir Pachado Oíste No se hizo Pero yo como estoy Super ocupado En mi plataforma Hay cosas que yo no puedo hacer Porque humanamente Me lo impiden Me voy a morir Del corazón O del estrés Ahí está cultura Ahí está la comisión De espectáculo público Ahí está el empresariado La Conecti Una alianza público-privada Así como habló Luis Inteligentemente Me gustó Una propuesta que hice esta semana Unas ejecuciones Y decir cultura Estos muchachos Que me cantan Letras bonitas De amor De vainas Vamos a darle En las emisoras Vía la comisión De espectáculo público Que guía 40 tocadas 40 fulano Con este mensaje bacano Eso va a motivar Que la gente cante eso Los que me hablan de pistola Damele dos Entonces el que Y si me hablan de droga No le de nada Sácalo Entendiste Entonces También cultura Y la comisión de espectáculo público Con las empresas Me diga Fulano el que está pegado Pero fulano Es el que manda la carajita A los dos días Báinete que el otro No me haga el anuncio con él Hámbro con este Que me lo pongo Que le den vida Para que todos los tigres vean Y están cuando los tigres No se ven en los flyers Ni se oigan en las emisoras Y bailan Y yo Se van a decir Espérate ¿Por qué? ¿Por qué fulano no está allí? Ah, en la letra Iban a vivir a top allá Porque eso sucedió con el soberano Que después le perdían el respeto al premio Porque era un matadero Donde el musicólogo perdió De un muchachito Que es revelación del año Y la gente le perdió el respeto al premio Pero hubo un momento Que el premio soberano Hizo que los muchachos Cambieran Y se comportaran también Porque a Croarte El comportamiento lo medía Fulano es duro y toca Canta bien Pero es muy bulloso Y estaban los muchachos Mira, como tres años Cuatro así, mira Que parecían militares Y se logró ¿Pero tú sabes qué pasó? La doble moral del dominicano también Estos cambiaron todas las letras Y vino Anuel Barrián Mayer La guardia Oíste, tú le pones pie eso Eso, toda la vaina Y se arropó la gente Cuando entró el tra La vaina El tra Entonces estos pendejos Estos pendejos cambiaron la letra Y vino el tra Y se comió la vaina Porque es un tema de educación Es un tema también de educación Desde el hogar Es un tema de educación Desde el hogar Hasta llegar a la música O sea, sabemos que es un tema profundo Y la escuela también Porque mira los cubanos Que saben todo tipo de música Y te hacen mujeres diferentes también Yo sé que el Ministerio de Cultura Puedo jugar un papel fundamental En este momento De agarrar talleres de composición Para ayudar a los muchachos De producción De producción ¿No quieres que yo te diga una cosa? Yo entiendo De producción, de composición Mira De también de mercadeo De publishing De roll Un ejemplo Hemos tocado en el programa Que no estamos en los Grammys Nominables Nunca los urbanos dominicanos Porque no estamos organizados Y eso son Son tres obras Tres obras Registradas Como 45, 50 dólares al año De membresía Y ya uno Es miembro votante ¿Por qué no vayamos en una Que nos organicen a 500 mil Altitas aquí? Urbano ¿Podemos nominar? Claro Urbano es un álbum bueno Vamos a nominarlo entre todos Y ahí se necesita la unidad Que tanto se habla Yo creo que llegó el momento De construir Tú ves Plataformas como la tuya Como la nuestra Como otras que son Que influencian también Que uno haga propuestas Uno se involucre O sea Construir No solo criticar O no solamente preocuparnos Por nosotros Y por nuestra plataforma Vamos a portarle al país Vamos a construir No es que yo me quillo Con las críticas Del género urbano Automata tiene razón En muchas cosas Chedi tiene razón En muchas cosas Yo creo que él se está expresando De una forma equivocada Pero no equivocada Yo te acepto las críticas Pero tú tienes que ser coherente Número uno Tú no te puedes Seguir lucrando De lo que tú criticas Y número dos Háblame de soluciones Pero de seguito Estoy hablando ahora No, no Pero usted que es una estrella No, yo no soy estrella Sí, una estrella En el sentido De que él está dando La palabra clave De construir Unificar No decir En un Instagram Para verme patriota Bocabio Y verme Moralista decente De que Es que saca esto Pero ¿Cómo lo sacamos? A mí no me gustaron dos cosas De él Que fue La forma de atacar Y como que le está hablando Muy bonito A Binadel ¿Tú me entiendes? Buscando ¿Él está buscando un puerto? A mí no me gustó Eso sale muy claro No, es también la forma Que él te agredía Fija que en tu caso Está fuerte No, 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 pacha Vamos a decir algo Nosotros si quisiéramos Te ha nombrado Tú hubiéramos nombrado Ahora Nosotros no nos interesa Esta vaina Y si hubiéramos sido candidato También hubiéramos podido Entonces nosotros no estamos de acuerdo Con que usted haga propuesta A mí, por ejemplo Personalmente Eso no es Ricardo Que lo dice Ni somos pueblo Yo Muy bonita tu propuesta Pero no hay que darle Tanta payola al candidato Porque usted es lo que está buscando Algo Que eso es lo que venden Y se van torciendo Están los chamaquitos De 5 y 6 años Tirándote una vaina Adiós, mira el caso De Don Miguelo Y luego Hideo Hasta los mismos papás Los torció que está la sociedad Mandándole videos de niños Y después él sanamente Y el desconocimiento de la ley La metió hasta abajo Y el desconocimiento de la ley Él pone a menores chiquiticas Incitándole a que bailen Que mandan los papás Entonces tú entiendes Pero eso es el símbolo Pero ellos no se pueden culpar ¿Sabes por qué? Lo que estábamos hablando Porque aquí el PLD No, oye, ¿qué pasa? Y lo normalizan también Que se normalizó eso aquí ¿Sabes por qué? Porque es más fácil gobernar Un pueblo inculto Y sin educación Que uno que te despierta Nosotros educamos Todos a la juventud Y se reflejó en estas elecciones Ellos lo tenían encerrado El gobierno no se preocupó Pero yo te digo Que llegó el momento De nosotros construir ahora Un ejemplo Tuve contenido de nosotros Mira un ejemplo Para que tú veas que Tú eras el mayor promotor De antivalores Lo leo a cada rato Pero te lo dijo Fautomate también En mi cara En tu cara te lo dijo Yo le dije a él ¿Quién eres tú? Para dictaminar Que es un contenido De antivalor Y de valor Un ejemplo Yo llevé A Auxili de León En enero Cuando los terremotos Para que nos explicara Los terremotos ¿Dijo cuántos vios cogió eso? Ni cien mil vios Llevé a Casals Hablar del coronavirus Antes de la pandemia Mucho antes de la pandemia ¿Sabes cómo conoces eso? Cien mil vios Fui a Hogar y Crea Que me esternaron Una invitación Vía correo Hicimos un Un encuentro Bien bonito Y todo Hice unas donaciones De paso Incentive Al público A donar ¿Tú sabes cuántos vios tiene? Cien mil vios Es una pena O sea Yo estoy tratando también De hacer un contenido Pero yo tengo que sobrevivir Como plataforma Claro No mandando incentivar A nadie a hacer nada Pero hay muchos personajes Me dice Arcángel de Ozuna En República Dominicana El país con más personajes Aquí cualquiera En Uniquín Es un personaje Y nosotros llevamos A personajes al internet Un ejemplo Yo fui el fin de semana A ese cherry A ese cherry Yo vi la entrevista tuya La actualidad con cherry Óyeme Yo estaba doblado De la risa De la risa Es una figura Y no es eso Y mucha gente Supo lo de Sputnik Lo de Tesla Lo de Wall Street A nivel de chercha A nivel de chercha Entonces Yo fui el fin de semana El domingo Me levanté a las 6 de la mañana Porque me recibieron Con presencia policial Claro está Y se comprometieron A no correr ese día Lo tiene del circuito Y se va Que se iban matando La carretera Sí Es un maldito libro Y ellos quieren una pista Ellos quieren un permiso Para hacer una pista Para yo matarse entre ellos En una pista Ellos Con su pasión Su adrenalina Y yo fui a hacer eso Ahí vi un canal de noticias Que está haciendo un documental Yo lo hice el domingo Eso Sí Y yo Un ejemplo Pedí a las autoridades Un acercamiento Pero hay un comentario Fernando Enrique Y su reportaje Sutil Lo conoce todito Y él está trabajado Trabajando con ellos Me voy ahora a juntar Con los musicólogos Que hacen la Bulle en los barrios Sí Para tratar de ver Qué espacio se pueden buscar Para que ellos se maten Con su buena Es su pasión musical O sea Yo entre todo He tratado de educar también Pero la gente No me acepta 100% Pero tú sabes por qué Ahora lo que él está diciendo A ver Tú dices Tú has tratado De hacer buen contenido O sea No, no, no No, no Todo buen contenido Todo buen contenido Educativo Yo tengo una psiquiatra ahora Y me ha dicho Que te da menos view Ajá Yo tengo una psiquiatra Y me ha dicho Ella Santiago Díaz grande Llegué en el momento indicado Porque en este momento De pandemia Esa tipa Ha salvado gente Ya con la soga Así Y la han llamado a ella Y ella me ha dicho Mira me he salvado Como 7-8 personas Del suicidio Increíble es un servicio ya tengo dos veces por semana una doctora carísima dándole consultas gracias a la gente, o sea yo estoy buscando entre la madurez entre la madurez mía y allá yo ando buscando eso ahora te pregunto yo, te critican te dicen tú promueve los antivalores tú entiendes que tú lo has promovido alguna vez pero que es un antivalor yo que te diga a ti, vamos a desacatarnos y vamos a quitarle una cartera, una vieja ¿me entiendes? yo que te diga a ti yo no le paro a nada, yo ando con filetigres es que muchos de esos muchachos pero no te estoy hablando de crianza yo no te estoy hablando de personajes, de crianza ni de nada yo te estoy hablando de lo que se vende a través de las redes porque te guste a ti o no te gusta me gusta a mí o no me gusta las redes son una influencia oye Victoria, Instagram, pero te voy a hablar en el caso de Youtube que nosotros somos más fuertes ahí Youtube es el medio más el más asesino a nivel de censura con la voz tú dices muchas malas palabras, ya te censuran ellos tú no puedes subir nada de sexo tienes que marcar que no es contenido para niños obligatoriamente y yo navego en Youtube normal o sea que entre todos si yo estoy chilling con Youtube y Youtube no me censura es porque yo no estoy haciendo nada malo no, pero yo no te estoy hablando malo yo no te estoy diciendo malo o sea, no estoy promoviendo los antivalores un ejemplo, Youtube los pranks, un ejemplo esa gente no lo monetizan porque en broma hay gente que hace lo que sea por view y mi canal es de lo más recomendado y más sano porque yo hago entrevistas en cura un gay, cuando supiste que fuiste gay se nace o se hace gay la gente son cosas así, jocosas y ellos confunden esa jocosidad con promoción de antivalores para antivalores ellos decían vayan atracados me estás a un banco yo no le digo eso o vete a pajarías o vete a pajarías o vete a acuerías yo no digo eso yo no hago eso yo no lo hago pero mira volviendo al tema de construir ¿qué tiempo te tomó a ti subir la plataforma? más de ocho años la de Youtube y la de Alofoca como doce oye bien ¿qué tiempo nos tomó a nosotros poder despertar a una población y poder tener el alcance que nosotros tenemos? cinco años cinco años y en la plataforma digital pero más de diez años luchando en la calle ok entonces a lo primero nosotros no podemos pretender que si nosotros salimos con cosas positivas y con una campaña nosotros en un mes vamos a tener 500 mil views 300 mil views hay que guayar a la yuca y se hace un cemento aparte pero se empieza a sembrar la semilla que yo te garantizo que en unos años se va a cosechar se va a cosechar oye la historia y yo me siento muy contento y muy orgulloso de mis artistas urbanos independientemente de muchos comportamientos y cosas porque uno de los de los de los géneros musicales que han tenido República Dominicana más sano ha sido el género urbano entre todos sabes los merengueros como promocionar la droga muchísimo aunque no sean las canciones pero si los escándalos el estilo de vida el estilo de vida hablando de la bachata los 80 oye la época de Gloria del Merengue los 80 se deterioraron y todo se deterioraron bueno yo entrevista Fernando Villalona de Bueno y todo Tigre estamos hablando de las bachatas los feminicidios que han habido por tipo borracho yo una bachata tal fui a puñalio a la tipa y nosotros no le echamos la culpa nada de eso cada cosa tiene su tiempo y su momento y su efecto pero los muchachos son entre todos si tú te fijas no ha habido mucho caso de ellos de que chocaban una gente y se embalan por ahí la mayoría están casados sé que van a mejorar muchas cosas a ellos y son de las personas que están directamente con el barrio apoyando al barrio 100% las mejores causas cuando hicimos antes de venir el virus dos o tres días antes yo hice una cuestión en Cacu lo usé del centro de acopio y esa gente me llevaba mucho arroz mucha arena le pasé todo a John Peame hubo un artista internacional excelente plataforma un artista internacional que no quiso de manera anónima mandó 20 mil dólares se lo entregue a John Peame Ozuna mandó 20 mil dólares se lo entregue a John Peame el alfa entregó 10 mil dólares se lo entregue a John Peame 50 mil dólares ahí en esos tres artistas Masek y Vicini el mayor bullying bajó con medio millón de pesos Chelo Ocha bajó con medio millón de pesos o sea en pandemia cuando entró el super miedo del coronavirus lo metieron mano lo metieron mano entonces en campaña había un litado que decían los que apoyaban al penco fulano, fulano, fulano fulano, fulano, fulano que hay mucha gente de ahí que yo no comulgo con ellos del lado del penco yo no comulgo yo no voy a decir nombres porque no quiero controversia y del otro lado dice que lo más pulcro pero lo más pulcro ¿cómo tú le llegas? es un lío no dan un chicle no, es un lío y no estoy diciendo que nosotros tenemos que seguir con esa costumbre de darle al pobre el pobre tiene que tratar no, pero para la situación pero no esto es una situación muy delicada todavía lo estamos viviendo el tipo el muchacho aquí del bodeguero Black Light Mar Black Light Mar hubo un bodeguero que le partí en la bodega mano si yo lo vi ese video partía loco ese tipo está llorando y todo hice un gun foamy de 10 mil dólares me comuniqué con la hija y yo vine y le dije yo te voy a ayudar subí 4 posts ¿tú sabes cuántos se ponieron? 50 mil dólares la mete la 10 para arreglar la bodega y si no nadie hizo un comentario sobre eso y esa es otra parte que somos pueblo como plataforma fuerte de información seria que no se han metido farándolo ustedes eso yo se lo se lo agradezco a ustedes y también se lo aprecio y se lo respeto nadie se hizo caso omiso y sin caso omiso a eso pero si yo vengo y cruzo en rojo un semáforo el sensacionalismo o sea que los medios tienen que ayudar no 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 ahí es verdad porque los medios de comunicación ¿sabes qué pasa? el morbo porque aquí aquí pero tú crees que te diga una cosa también y ahí si hay doble moral pero tú sabes que tú crees que te diga una cosa tú estás pendejeando yo desconocía esa parte tuya eso hay que promoverlo ¿sabes cómo hay que promoverlo? las figuras cuando hacen algo bueno en este país que quede marcada para la historia estas declaraciones tienen que pagar para eso nosotros no le cobramos a nadie no usted no pero una figura hace algo promove una canción nueva un video nuevo tienen que pagar un relacionador público no hay no es así a Mami Jordan le hicieron 6 artículos un periódico gratis quien es Mami Jordan para hacerle 6 artículos 6 artículos en 2 días quien es ella? la Mami Jordan la Mami Jordan que es la vieja pero cuando Mami Jordan dio un trozo de arroz y vaina y de todo y vaina nadie se hizo de cosas muchas si hay una doble moral en el sentido que va a puñalearte te lleve el diablo pero espérate pero espérate porque yo te voy a decir una cosa para eso está tú para eso estoy yo para eso está el topo para eso está el otro tú sabes que es lo que hay que hacer para eso está Sergio Carlos la plataforma que influencia de verdad y tiene un alcance masivo tú sabes que promover esas bonaciones nosotros hacemos porque si pero que aquí todavía hay un grupo grande de dominicanos que siguen los medios tradicionales que se dejan embobar pero es que los medios tradicionales tú sabes que son medios tan para decir los que lo que lo manillan quieren que se diga nosotros estamos para los otros porque por ejemplo digo antes era imposible porque hasta hoy nosotros estábamos peleados pero por ejemplo a partir de ahora no verdad tú hay una actividad de esa una vaina tú no puedes mandar una nota de prensa nosotros la publicamos que la gente lo sepa ¿entiendes? o sea no solo tú se riega uno hace un correo y se lo manda a todos los medios tú entiendes se le manda a Sergio Carlos o sea porque las cosas positivas hay que promoverlas y tú mismo puedas tener tu lista yo he pensado yo he pensado hace un medio de noticias positivas digo yo en la vida hay que hacerlo porque oye mi cosa negativa la tenemos hasta aquí todos los días mi hermano toda la situación que nosotros estamos viviendo hay que promover la cosa positiva por eso que yo te hablé de construir y hasta inclusive de apoyar no porque sea perremen y partido vamos a apoyar el país o sea vamos a construir yo estoy harto de pelear y estoy harto de la vaina mala yo tengo que ir del 2003 nadando en contra de la corriente mi hermano y gracias a Dios yo entiendo que llegó el momento de construir mi hermano de unirnos todos los que podemos y ayudar vamos a aportar a la sociedad no a un gobierno no a un estado en una vaina a nosotros mismos mi hermano porque si a este país le va bien nosotros vamos a estar mejor es lo que te digo en eso estoy de acuerdo 100% en eso estoy de acuerdo 100% y yo entiendo que eso es lo que hay que hacer y los medios tradicionales han perdido la credibilidad y el respeto porque la gente se ha dado cuenta que le gusta más el chisme y la farándula que informa de verdad y el tema de la doble moral por ejemplo yo estoy de acuerdo en que hay una doble moral lo hay 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 es lo que te quiero decir entonces eso es la cosa que hay que promover es mandar a los medios porque hay que mandar eso a ellos en donde ellos lo que no lo van a decir porque ellos no lo van a hacer ellos están mal pero está bien que están mal mándale la vaina ya se lo mandan lo que queda mal son ellos y no tiene que ver con eso pero por ejemplo tú no mandes esa actividad a nosotros nosotros la vamos a subir y van a ver otros medios digitales que la van a subir que son independientes entiendes va a llegar el momento que ellos van a tener que subirlo que ellos van a tener que subirlo vuelvo y reitero yo pensaba que ustedes eran un batallón que tenían todas las tecnologías del mundo yo venía para la NASA esta gente a mano pelada que está haciendo todo lo que hace si la gente supiera si la gente supiera y a mano pelada estos tigres son hippies real de los 70 yo creo que me encontré una guagua bolsuaya en allá nosotros arrancamos Somos Pueblo con un iPhone que es lo que tú tenías un iPhone 5S y un Samsung 4 un Galaxy 4 y un Galaxy 4 de tal talajo en las elecciones del 2016 de esos teléfonos porque le dimos le metimos en esta entrevista quiero pedir la oportunidad al pueblo dominicano de yo seguir madurando de yo seguir trabajando en la película de Spider-Man dice la abuela o el tío que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad yo sé que tengo un gran poder en la mano le influyen mucha gente y yo sé que Dios y el tratamiento que me dio mi mamá a nivel de educación los consejos de mi papá y eso yo voy guiándome hacia el lado más correcto posible y moral para todos los dominicanos porque también el progresismo ha jodido todo porque tomoleta tomoleta toquilla y todo tú me entiendes si no voy a buscar el equilibrio de que todo quede como conforme porque esas fueron mis declaraciones que ustedes me felicitaron que les doy la gracia bueno de Don Miguel lo que dije yo quiero que Don Miguel salga bien pero que la sociedad quede conforme o sea yo no estoy jalando para el lado de la madre que del amigo no porque hablaste bien porque allá había unos ánimos que se podía armar un lío no no sino que yo quiero que a mi amigo le vaya bien que quede bien pero que la sociedad quede conforme también o sea yo creo que tenemos que trabajar para eso para quedar bien el bien común el bien común el bien colectivo uno puede seguir trabajando y creciendo y que la gente que lo más posible que muchos van a ser adversos queden conformes pero mira un paréntesis cortico tú viviste en menor escala lo que pasó en la plaza de la bandera tú tuviste que salir a pasivo de la gente tú no tenías control de la gente mansito a pedirle por favor la gente estaban defendiendo una causa si quizás lo justo tú ves pero ahí estaban los ánimos caldeados uno no tiene control eso fue lo que pasó en la plaza quizás por eso tú te sentiste agredido oye me tiraban un botellazo el mambo de perpero uno no lo sé uno saqué una botella de agua y se jodía todo entiendes eso era la plaza la bomba de la grimovena fue lo que prendió la plaza de la bandera ese fue el detonante fue eso ese fue el detonante bueno señores gracias por la oportunidad gracias a ti de verdad espero unirme a las causas a favor del país que ustedes me guíen en muchas cosas soy un muchacho grande vuelvo y reitero que ustedes me jalen la oreja fulano yo creo que esto entiendo esto y esto y esto porque yo tengo mucha gente que me aconseja en la entrevista a Osuna que le hice que tenga los foques yo le pregunté si él tenía personas que le decían que no porque cuando uno está rodeado de personas que todo el tiempo está bien tú me entiendes uno llega en un trance y puede uno caer en una personalidad o en un momento en donde uno está mal o sea yo también si tienen algún tipo de recomendación algún tipo de aconsejo ustedes 100% tienen hay que construir eso hay que construir ahora mismo yo entiendo que con la situación que está viviendo nosotros debemos todo todo el país entero y nosotros más que tenemos cierto peso en la sociedad por las redes y el trabajo que uno ha realizado todos trabaja unido por construir pero por nosotros los dominicanos claro porque si se ataca tanto la música urbana por el contenido vamos a promover el contenido bueno que se está haciendo y hay pilas de contenido le gusta a la gente no le gusta la música urbana lo que se llama y es una realidad y es una realidad y eso no va a cambiar es el género más duro y se puede limpiar y promover lo bueno pero los ratatás siempre va a estar ahí tranquilo que se va a estar ahí pase el jara tu opinión de pencofo que dime del jara yo en la cuenta que perdí de Santiago Matías yo bloqueé como 3 millones de gente hay gente que dice me siento bien no me bloqueé tú me tenías bloqueo en otra cuenta porque me me dice lápiz 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 el don como de poner un sobrenombre cuando bautizan una gente con algo mi hermano lápiz me bautizó como perrafoque en la tiradera con Mozart ya eso yo lo leo todos los días perrafoque y yo Dios mío que eso sobra en esos días de Franco Foque eso me mandaban ese disco por whatsapp por vaina yo mierda pillero desgraciado mano y yo gracias a Dios que no lo graban un demo porque ahí si iba a pegar hasta los colpadores pero que bueno que estoy aquí con ustedes y gracias de verdad por la oportunidad no, 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 no hay que meter mano y tirar pa'lante porque tú eres una plataforma que llega a donde muchos no llegan y tiene una influencia en el género en la juventud y si tú con propuestas por ejemplo está el Ministerio de Cultura lo que tú hablaste de espectáculo público vamos a hablar con esa gente sí aquí está la persona que maneja el género que tiene mayor influencia en el género y tenemos la plataforma para educar tenemos la plataforma para educar tenemos está el Antinoti que se puede sumar y de mil amores sabemos que lo hacen hay mil gente que va a seguir las ruedas lo que hay es que promoverlo no es criticar en este mano ¿me entiendes? así es bueno pues un abrazo vamos aquí en las instalaciones de Somo Pueblo un abrazo a toda la gente de Somo Pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!